En esta primera hora, bueno, ¿en qué se nos va el dinero? Un tema que queremos profundizar, por supuesto. Además, hablaremos de algunos rinconcitos de Jalisco que tú puedes conocer, muy interesantes y pueden ser un poquito extremos. Y bralets, así es, es una lencería que tienes que conocer, que es muy femenina. Además, tendremos la autora del libro Príncipes Multicolores y Ninguno Azul. ¿En qué consiste? Esto y más en Mundo Mujer. A partir de este momento somos tendencia. Identifica tu estilo y únete a Mundo Mujer, un programa que siempre está de moda. Mundo Mujer, conduce Mónica Ramírez. Bienvenidas. Ahora existe un tinte que es el sueño de todas las que amamos al personaje de Ninfadora Tonks en Harry Potter o de cualquier chica que quiera cambiar el color de su cabello como por arte de magia. Se llama Fire y cambia de color junto con la temperatura cuando ya lo tienes puesto. Es un tinte semipermanente creado por Lauren Broker dentro de la firma de Unseen. Las versiones del producto cambian de negro a rojo, de negro a blanco, de plata a azul, de azul a blanco y de negro a amarillo. Según la marca, Fire está inspirado en el glamour del ocultismo, un hechizo lanzado en alguien para hacerle ver lo que quieres que vea, y el color no solo cambia con la temperatura exterior, sino también con la temperatura corporal de la persona que lo lleva, incluso cambia de color si te sonrojas. La única mala noticia es que Fire aún no está a la venta y se espera que el mágico tinte llegue a las tiendas a finales del año 2017 y no podemos esperar para probarlo. ¿Cómo está tu mundo, mujer? Muy buenos días. Estamos contigo a través del mil cuarenta de amplitud modulada a tu estación Radio Mujer. ¡Ya mayo, caramba! ¿Qué mes tan especial? ¿Qué mes tan lindo? ¿Qué vamos a celebrar? Bueno, a las reinas del hogar. Chicas del coro, ¿cómo están? Oigan, empezamos con este tema, claro, y como si fuera lunes, pero ya es martes, ¿eh? Cualquier día es buen día para iniciar y qué mejor que con el maestro Luis Miguel Sánchez, con quien vamos a platicar este tema que, bueno, eso de que llega la quincena y dices, gracias Dios, ¿por qué no traía nada? ¿Qué sucede, no? Él es especialista en análisis económico y con este tema que es nuestras finanzas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, maestro Luis Miguel. Definitivo, ¿no? O sea, empezaríamos por, y no nos alcanza el dinero, ¿no? O sea, ¿en qué lo gastamos? Bueno, mira, lo que pasa es que la mayoría de la población nos dejamos ir siempre por la cuestión de la mercadotecnia. La mercadotecnia ha influenciado mucho en los hábitos de compra y de consumo. Entonces, en muchas ocasiones, pues, este, las mujeres, pues, a lo mejor se van por la cuestión de la belleza, de la figura, de cierto tipo de cuestiones. Los hombres nos vamos por la tecnología, por las herramientas, por los autos. Y al final de cuentas, pues, este, mucha influencia, este, mercadológica. Pero, pero se nos va el dinero en ocasiones en cosas que nosotros, en realidad, en ese momento ni necesitamos, ¿no? Nosotros lo vemos, vamos a un supermercado y los alimentos y los productos básicos están hasta el fondo. ¿Para qué? Pues, para que vayas, este, por el camino a comprar, por ejemplo, tus alimentos. Y, pues, ya vas viendo un montón de productos de limpieza, productos de belleza, productos electrónicos, productos, este, para el hogar. Y antojitos que se nos ponen por ahí de cierto tipo de ofertas de productos que a lo mejor en ese momento ni necesitamos. Entonces, el problema es que se nos da en ocasiones el dinero sin, sin, cómo te pudieras sin sentirlo, sin, sin pensarlo. ¿Por qué se da esta tendencia a gastar más de lo que realmente podríamos gastar? Lo que pasa es que también hay una, hay una, hay una posibilidad en el momento en que en cualquier parte te, te ofrecen cosas a crédito. Es verdad. Y, 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 y cuando a ti te dicen, este, pues, págalo dentro de X, es más, a veces ni siquiera te dicen el plazo en el cual vas a estar pagando ese producto. Hay productos que nosotros compramos ahorita y que los vamos a terminar de pagar en seis, siete meses, cuando a lo mejor el producto ya se terminó el primer mes o el segundo mes. Y nosotros, a nosotros nos queda por ahí la deuda, ¿no? Ese es el problema. El problema es que te dan crédito y el crédito a veces es aparentemente muy barato, pero no es que sea barato. Son las mensualidades o los pagos son, son baratos, pero son, son constantes. Entonces, tú a veces no te fijas y, y ya te embarcaste, ¿no? O sea, es mayo, págalo en agosto, es un ejemplo. Ándale. Y en agosto nos llega la, 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 el pago, vamos, ¿no? Así es, así es. Entonces, eso es para nosotros uno de los principales circunstancias, diré yo, que ocasionan que, que la gente consuma, en muchos de los casos, productos que a veces realmente no son necesarios e indispensables y que los compramos porque, bueno, pues estaban en oferta, ¿no? ¿Qué es el momento? Sí, quién sabe para qué sirvan, pero, pero pues estaban en oferta, estaban bien baratos, ¿no? Y hay ocasiones que a veces compramos cosas, en serio, y que a veces ni siquiera nos sirven. A veces ni siquiera nos sirven. Es el problema fundamental, ¿no? Aquí se necesita, este, también campañas de, de orientación, de capacitación para la gente, pues para que modere de alguna manera sus, sus, sus compras, ¿no? Lógicamente que hay gente que dice, no, pero yo prefiero comprar aunque estén drogadas, sino nunca voy a poder comprar nada de contado. Tienen razón, pero también hay que medir, este, esas posibilidades y esas opciones, porque te repito, hay, hay momentos en que te dicen, paga tanto cada semana, no piensen cuántas semanas, y cuando terminas de pagar, ya el producto ya ni siquiera lo tienes porque ya se te acabó, ya se te descompuso, un montón de cosas, ¿no? Y es ahí donde se nos da a veces, a veces, muchas veces, nuestro dinero. Ahorita los jóvenes están pensando casi siempre en, en algo que los está imaginando como es un celular. Y ves a los, a las criaturitas de dos, tres, cuatro años que ya quieren un celular. Te lo piden. Ya lo piden de cumpleaños, ¿no? Ya lo piden. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Esto, esto, esto está influenciado, inclusive por nosotros mismos, porque nosotros mismos al vernos las criaturas que diario tenemos el celular en la mano, bueno, ¿y eso qué es? O sea, a lo mejor se le viene a la mente el pensar que trae mi papá en la mano, mi mamá en la mano, mi mamá no, y ese celular es el aparatito. Y se los compras, se los compras. Y entonces es ahí donde estamos siendo dependientes de una, de un, de un, de un aparato electrónico, que bueno, es necesario, es necesario, pero para la comunicación y ahorita lo estamos utilizando para, 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 para muchas cosas. Queremos que incluya todo. Menos para, menos para lo que fue creado. Exacto. Y ese es un problema grave que tenemos, realmente es un problema muy grave, inclusive es un problema grave de, 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 se está convirtiendo en un programa ya de, de un problema de, de tipo, ¿cómo te pudiera decir? Este, social, ¿no? Un problema social, de algo que, que es bueno, que es necesario, pero que lo estamos, le estamos dando un uso que no es el, 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 para lo que fue creado, prácticamente, ¿no? ¿Y cómo, cómo hacer un presupuesto a la hora de comprar? Yo creo que aquí, yo no digo que no compres a crédito, compra a crédito, pero hay gente que inclusive no nomás compra una cosa a crédito, compra muchas cosas a crédito, porque al fin de cuentas están baratos, pero están. Pero son varias. Así es, entonces el problema es que no les alcanza el dinero, llega un momento en que tienes cosas a veces más urgente que pagar, o imprevistos, una enfermedad, alguna cosa. Es verdad. Y ya no puedes pagarlo. Entonces, aquí lo, lo esencial es, primero, compra lo que necesites. Ajá. Segundo, checa cuál es tu capacidad de crédito y tu capacidad de pago. ¿Cuánto me van a prestar? A mí me dicen, no, pues, ¿sabes qué? En el nivel tienes una tarjeta de crédito por doscientos cincuenta mil pesos, trescientos mil pesos, porque, por ejemplo, en el caso mío, pues, me llegan tarjetas de ese tipo. ¿Sabes qué hago? Las rechazo. Ajá. No es mi dinero y al final de cuentas traigo un problema grave porque no puedo pagar las tarjetas cuando se me viene la bronca esa y no estamos educados para usar inclusive las tarjetas. Las tarjetas nos dan treinta días para pagar en treinta días lo que compramos en ese lapso de tiempo nos dan treinta. Yo compro una cosa ahorita y me dan treinta días y no me cobran intereses. Pero si yo dejo un saldo ahí, ese saldo se va acumulando, se va acumulando, el rato tengo que estar pagando puros intereses de todo lo que he ido comprando a crédito. Entonces, ahora dijeras tú, bueno, la gente pobre no tiene tarjetas. No, espérame, ya ahorita cualquier persona casi trae tarjeta de crédito y está endrogada y eso se convierte. Yo les digo que las tarjetas de crédito es lo que les ponían a los esclavos en los pies, es una bola de cierre para no moverte. Luego nos atan, ¿verdad? Con todas ellas. Nos ahorcan. Nos tienen esclavizados. Ay, maestro. Maestro, sus datos, por favor. Maestro Luis Miguel Sánchez, agradecerle este tema el día de hoy tan importante para iniciar este programa de Mundo Mujer. Ojalá y la gente tome conciencia nada más. Así es. Y compre lo necesario. Sí, doctor. Vamos a decir algún teléfono o alguna red social. Bueno, ¿a mi teléfono quieres? Sí, por favor, maestro Luis Miguel. Mira, mi teléfono es el 3313-610-620. Muy bien. 3313-610-620. Maestro Luis Miguel Sánchez. Bonde a la moda, únete a Mundo Mujer en el 1040. Ir de la escuela al gimnasio, a la cita con los amigos para llegar con tu familia y luego a una cita especial, uff. No es cosa fácil y honestamente, tener que planchar, secar y estilizar el cabello cada día lo puede dañar mucho, además de que nos quita tiempo valioso en esos días ajetreados. Ahorra tiempo y elige usar un lindo chongo alto, puedes acompañarlo con accesorios para el cabello. Es un peinado clásico y lindo, perfecto para las ocasiones formales y las más casuales. Es importante que practiques la forma en la que más te gusta llevarlo para que no te estés peleando a la mitad del día con el cabello. ¡Gracias! Vamos al aire. Oigan, está un muy buen amigo el día de hoy aquí, lo conozco, he viajado con él, me lo he pasado increíble, conozco a su familia. Y hoy viene para platicarnos de un rinconcito que existe en Jalisco que debemos de visitar en esta sección que es maravillosa y que nos invita a visualizar y a soñar y con lo que vas a transmitir que se nos antoje realmente vivir la vida. Le quiero dar la bienvenida y agradecerle a Aníbal Nuevo, el que esté con nosotros aquí en cabina. Ya estamos al aire, Aníbal, estamos en cámaras, estamos en todos lados y te están viendo por Radio Mujer. Muchas gracias, Mónica. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Eso, con toda actitud. Como siempre, no, aparte tú, mi teacher, ¿qué te puedo decir? Incansable, ¿no? Muy bien. Extremo, además, ¿no? Algo, algo. Oye, a ver, no, cuéntanos, ¿a dónde, a dónde se nos antoja visualmente y sentir esa vivencia? Compártenos, por favor. Mira, por fortuna Jalisco tiene mucho. Hay muchos ecosistemas en Jalisco, es algo inusual que haya tantos ecosistemas en un solo estado. Por desgracia y poca información al respecto, algunos lugares han sido muy contaminados, conozco cascadas bellísimas que, pues, ya no lo son por la contaminación y así, pero aún queda bastante. Entonces, podríamos hablar de dos lugares si quieres. Uno, en donde sí tienes que caminarle mucho. Y otro, para los que no gustan demasiado ejercicio ni cosas tan intensas, que es más como relajamiento. Me gustan esos dos. Antes de comenzar el tema, sí quiero decirles un poquito de ti, ¿no? O sea, eres alguien que se dedica, que hace bastante ejercicio, que haces actividades con muchas personas, que logras motivarnos a que estos miedos desaparezcan para poder tener contacto con la naturaleza, pero a la vez un respeto a la naturaleza. Sí, el desarrollo sustentable es básico. Estamos intentando generar una economía verde, una economía en donde traemos una onda más inteligente y más sana de la convencional que llevamos desde la era industrial. Estamos hablando de que, en vez de generar dinero talando árboles, pues, más bien vamos a generar dinero apreciando el bosque. Así es. Por ahí va. Por ahí va, ¿no? Entonces, cuando vamos a un viaje, vivimos todo esto, que también es nuestro entorno con este respeto. Sí. Háblanos del primer lugar que vamos a combinar bastante. ¿Cuál sería? Piedras Bola. Piedras Bola. ¿Dónde queda? Híjole, queda al oeste de Guadalajara. Es un lugar rarísimo, por decir, poco. Ajá. No hay nada que se le ponga a la par. Hay un par de lugares, uno en Estados Unidos, otro en Costa Rica, pero tienen piedras bolas más chiquitas. Y existe muchísima controversia en cuanto a quién hizo eso y cómo lo hizo. ¿Algún extraterrestre? Existe esa versión, suele salir. Sí, exacto. ¿Estás hablando de qué cantidad de piedras bola? Mira, no sabemos porque se cree que hay bastantes enterradas, pero a la vista son varias decenas. Sabes que sí, nunca he estado ahí, pero sí he visto fotografías y se ve que es un lugar encantador, ¿no? Que no te imaginas que exista y ahí está, ¿o no? Sí. Recorrérate un poquito quizá Tecate, por al norte de nuestro México, un poquito algo ¿Sabes que no conozco Tecate? Ok, también hay una gran cantidad de piedras cuando vas recorriendo las carreteras, ¿no? ¿Acá qué es? ¿Campo, piedras, qué más disfrutas? Cuéntame, para llegar a este punto, ¿qué se requiere? Mira, en 1968, un grupo de geólogos de nuestro bélico país vecino del norte, hizo unas investigaciones muy interesantes, sin duda, pero que a mí no me convencen. Entonces, yo te doy la versión oficial. De hecho, ninguna versión a la fecha me convence. Ellos lo que dijeron fue lo que sigue. Muy probablemente el volcán de Tequila, que no queda tan lejos, estamos hablando de 30 kilómetros de distancia en línea recta, hace erupción, avienta un montón de ceniza volcánica y esta ceniza, pues, va cristalizándose, ¿no? El calor se va acomodando y la ceniza se cristaliza, la presión, etcétera, etcétera, termina formando estas esferas, no perfectas, pero casi perfectas, de entre un metro y dos metros de diámetro. Se dice que el promedio, habrá alguna de tres metros de diámetro. Entonces, hay un problema con esta teoría y es que todos los cristales se forman solo siguiendo cinco patrones, los cinco sólidos, los cinco sólidos platónicos, es decir, un cubo o un icosaedro, un dodecaedro, etcétera, ¿no? Existía este arquitecto famosísimo, Gaudí, que decía, bueno, es que yo quiero hacer una arquitectura diferente porque la naturaleza crece en formas curvas, como la mujer, que tiene sus curvas bellísimas. Y todo es en curvas, con Gaudí. Ajá. Sin embargo, le falló. En realidad, los cristales crecen en líneas rectas. O sea, toda la naturaleza menos los cristales. Entonces, ¿por qué habría la naturaleza de tener la única excepción ahí en Agualulco, con las piedras bola? Por eso tu teoría es la que no te... No me cuadra que un cristal genere algo redondo. Cuando por los arreglos son en picos y alargados y demás. Sí, exacto. Exacto. Y si analizas la estructura atómica, pues vas a ver cubos o vas a ver icosaedros o vas a ver... Definitivamente un extraterrestre, amigo. Hay otros que dicen que fueron indígenas. Sí. En la era prehispánica. Hay un problema. Pues que estos geólogos estaban datando las rocas en 40 millones de años de antigüedad. Entonces ya la era indígena, pues nos quedó muy lejos. Corta. Y aquí entonces llegas, si ya te encuentras con las piedras y disfrutas de un día esplendoroso en familia, te puedes subir a ellas, estar ahí a la redonda, convivir... Ok, muy buena pregunta. Mira, vas en tu vehículo, dejas el vehículo a orilla de la carretera, si quieres hacer la caminata larga. Y la caminata corta, te metes por una brecha. Me temo que, al menos la última vez que fui, ya no había señalamientos. Entonces, ahí el tema de por qué son importantes los guías, para que la gente no se pierda en un bosque que... Claro, es importante ir con un buen guía y además por lo que acontezca, ¿no? Sí. A cualquier accidente o algo, siempre estar preparados, ¿no? ¿Cuál es el otro lugar? Nos queda muy poquito tiempo, Aníbal, y quiero disfrutar que estás aquí en cabina, que nos quieres recomendar que no vamos a caminar tanto. San Cristóbal de la Barranca es un pueblo que queda al norte de Guadalajara, ya pasandito Zapopan. Y llegando a San Cristóbal tomas una brecha hacia el norte aún, estamos hablando de como 40 minutos de brecha, algo así, y llegas a un lugar súper a gusto. Para los que dicen, ¿sabes qué? O sea, sí me gusta la onda de bajar el estrés en la naturaleza, pero por favor no me pongas a caminar una hora para llegar a ver las piedras. Bola, porque no hago ejercicio y la onda es desestresarme, no llegar muerto. Entonces, ahí hay un lugar que se llama Los Herbores. ¿Los Herbores? Es un río de agua caliente. ¡Oh! Aguas termales, entonces está padrísimo que llegas, caminas pocos metros de donde dejaste el vehículo y súper relax, te metes al agua calientita disfrutando del paisaje. ¡Ay, qué rico! ¿San Cristóbal de la Barranca? San Cristóbal de la Barranca, pasas a ese pueblo para llegar a Los Herbores. A Los Termales. El sitio en sí se llama Los Herbores. ¿Y son ríos de agua calientita? Sí, un río. Obvio, un río. Minerales, obviamente, brindan todo para tu salud, entonces, ¿algo tendrás en particular esto? Claro, suele haber una cámara de magma, una cámara magmática abajo, entonces, el agua baja por filtración y luego llega a estos lugares calientes, entonces sube y aquí justo nació en un río, entonces se une el agua normal, fresca, con este nacimiento de agua calientita. Los locales hicieron ahí unas alberquitas, entonces está padre, y también hay un boulder para los que gusten escalar, está para escalar. ¡Guau! No, bueno, ya te he visto hasta... Colgado. Colgado. Por favor, tus datos. Claro que sí. Este, cualquier cosa en guía, que sepan más de ti, por favor, Aníbal y agradecerte este tema el día de hoy. Claro que sí. Nuestra página web es ecotours.com.mx. Ecotours. Punto com punto mx. Sí, nuestro teléfono es treinta y seis veintinueve ochenta y cinco noventa y ocho. En redes sociales nos encuentran como cun ecoturista, como ecotours.com.mx y como ecoturismo integrando equipos. Este, y ahí estamos a las órdenes para turismo de naturaleza, turismo de aventura, disfrutar la vida, hacer ejercicio. Gracias, Aníbal Nuevo, por estar aquí. Muchas gracias por este tema. ¡Seguimos con más! Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer. treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Ya está por llegar nuestra invitada el día de hoy para hablar de un tema que a mí me encanta. De verdad, te lo digo, se me hace súper bello, femenino, se me hace encantador. Definitivamente es algo que tú debes o ya lo usas, pero para mí no existe la ensería sin coquetería y esto desde niña. Y además esto de los encajes que se dan en el cuerpo es demasiado hermoso, tanto en pantaleta, en un body, en un bra, en un top, en donde tú quieras, pero que tu feminidad esté presente siempre y que te veas una mujer seductora, ¿sí? Una mujer atractiva y además muy femenina. Yo sé que venden la ensería clásica, muy normal, muy totalmente básica, tipo deportiva, pero yo pienso que si eres una... que te quieres sentir femenina, hay que traer un bralete. ¿Cómo estás, Karen Escamilla? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos aquí? Pues, preocupada, feliz, contenta y todo lo que pueda parecerse por, pues, los incendios, ¿no? Sí, totalmente. Invitar a toda la gente que si van a, aunque sea el parquecito furris de la colonia, que respeten que tienen su basura y que no provoquemos incendios. Y, pues, tan solo hoy, nada más también recordarles e invitarlos a que no estén, este, a que no estén prendiendo fogatas o que no salgan a correr a la calle o que si van a, si les pega muy fuerte en los ojos el humo, pues, cubrírselos con algún tipo de lente. Entonces, creo que las recomendaciones no quedan de más, sobre todo cuando uno está viéndose afectado por este tipo de situaciones. Entonces, igualmente, pues, no, no lastimar más al medio ambiente provocando incendios, ¿no? Y también, si pueden, que hoy no usen hojas que reciclen, no más que puedan para tratar de resarcir un poquito más este daño. Me gustó esa intervención. Además, las imágenes están impactantes, Karen. Y otra, yo no sé ustedes, pero yo decía, me siento en una cabaña porque huele a madera, huele a leña. No, incluso adentro. Y uno en tu, en casa, vamos. Sí. Y estás a varios kilómetros de lo que es el bosque de la primavera. Y que de verdad en tu casa ya sientas el aroma, ¿sí? Y que llegues tu olor a madera es porque está impactante. Más de 50 hectáreas, ¿no? Sí. Entonces, también el profundo agradecimiento a los brigadistas que ya nos hicieron saber de que no quieren recibir ningún tipo de, que lo agradecen, pero que no quieren recibir ahorita por el momento víveres. Entonces, estaría bien que respetemos eso y que podamos apoyar en lo más posible. Y bueno, pues, vengo con información de espectáculos. Y es que esta película de How to be a Daddy Lover, como ser un chico... Como ser un chico guapo, latino, guapo, atractivo. ¿Ya viste los cortos? Ah, sí. De hecho, tenemos nosotros el tráiler aquí en Radio Mujer para que lo puedan disfrutar y también está en las plataformas en YouTube. Y pues esta película ha quedado en este fin de semana, después de la película, la octava entrega de Rápidos y Furiosos, pues está en segundo lugar en Estados Unidos. Entonces, es una cifra bastante, pues, importante, sobre todo porque hay que apoyar el cine latino en todas las partes. Y creen o creemos que este tipo de películas, pues, dan más de qué hablar y ponen en un parámetro o en un estatus muchísimo mejor a los latinos. Y que también podemos estar apoyándolos y no como los cangrejos para ir para atrás, ¿no? Incluso hoy en día, Eugenio Derbez es el latino más conocido en los Estados Unidos en lo que es el área de cine. Y tiene una casa productora en Estados Unidos. Sí, exactamente. Es un hombre bastante trabajador. Y ha salido con diferentes actores y la verdad que se defiende bastante bien y ya la gente lo empieza a ubicar. Incluso ayer estaba viendo una foto en Instagram, en el sitio, en el perfil de Eugenio Derbez, que sale con nada más y nada más que con Jennifer López. O sea, no es una artista cualquiera. Y resulta que ya hoy en día todo el mundo quiere ser su amigo, como decimos, ¿no? Salma Hayek se une a estas figuras mundiales que efectivamente sí le aceptan ya una película a Eugenio Derbez. Sí. Cosa que me parece muy bien, porque a mí me cuentas es apoyarse, está rico. Ella también ha hecho su lucha. Sí, ha hecho su lucha, pero de todas maneras creo que ella sí se ha portado un poco más como la artista de Hollywood, que aunque es mexicana de Veracruz, dice, no ha hecho tantas películas como un Eugenio Derbez. O también como que su carrera ha sido más de élite, pues tan solo cuando está casado con un francés, como que se ha retirado un poco, como que ha ido, como que ha venido, ha salido con Menstealer. Ha salido en diferentes películas con Adam Sandler, que es la persona que le dio la pauta para abrirle la carrera a un Eugenio Derbez. Adam Sandler que tiene películas como Click o Una esposa de mentiras, un montón de películas. El Aguador, pues no es así como que, uy, la estrella, pero también tiene pues ya armando a su emporio, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay que motivar a este tipo de películas, hay que apoyarlas, hay que ir al cine, igual no está buena, pero hay que apoyar, ¿no? Entonces, viviendo una situación como la que viven los estadounidenses en este momento, creo que sería de gran importancia darle el empujón como con nacionales. Claro. Y bueno, es de comedia, ¿no? Y el que trae un humor un poco negro, yo no la he visto. No, yo tampoco. Ya escuché algunos comentarios, hay quien la ama, hay quien dice que no, bueno, hay que saber, sabemos cómo es Eugenio, de seguro será algo bastante divertido. Sí, claro. Ay, ven acá. Y también el regalo que yo creo que ninguna mamá quiere para este 10 de mayo es, ¿te acuerdas del surcoreano Sai? El que cantaba el Gangnam Style, el que cantaba Gentleman, que una, la estamos escuchando, creo, ¿sí? Ajá. Ahí está la canción. Pues va a publicar un nuevo álbum el próximo 10 de mayo, el Día de las Madres aquí en México, y pues ya lo anunció su agencia de representantes, y pues yo en lo personal no me gusta nada. Se me hace que es un producto comercial bastante, pues, atractivo quizás para algunos, porque ese baile como lo impuso podría ser en unos años el One Hit Wonder, ¿no? Y el pasito acá del Gentleman, o sea, creo que se ha abierto la posibilidad, pero pues ahí está un regalo para todas las mamás el próximo 10 de mayo. Como algo que ni te esperas pega, ¿no? O sea. No, y aparte el look acá de, como de entre militar, pero medio sobrio, y también un poco. Bueno, es atreverte a ridiculizar, te haces famoso. Puede seguir, pero son cosas muy. No es el regalo para mamá, me queda claro. Bueno, quizás, sí, debe haber alguna mamá que, uy. Yo mejor les mando un gift de George Clooney o de Richard Gere, a ver de quién. Hay un meme que preguntan, sí, tú, no, creo que era un gift o algo así, que preguntaban, si tu papá no hubiera sido tu papá, ¿quién no hubiera sido el esposo de tu mamá? No hubiera. Algún famoso. Y bueno, yo tuve respuestas de que Antonio Banderas, este, Richard Gere. Claro. Deberemos hacer como próximamente en el programa. Si tu papá no fuera tu papá, ¿con quién famoso se hubiera casado tu mamá? Debe una vez que no lo digan. Sí, estaría padre, estaría muy padre. Ay, con Chayano. Ah, sí, también estaba Chayano, claro, para las mamás de unos cuarenta años, cincuenta, mira, también pega. Sí. Y te acuerdas que la semana pasada platicábamos de que Enrique Guzmán había prestado su nombre para la serie autodiográfica de Silvia Pinal. Sí, así es. ¿Para qué pasó? Pues, se canceló la serie. Supuestamente la iban a posponer para noviembre, pero ya habían empezado algunas de las grabaciones, sin embargo, pues la suspendieron o la cancelaron por motivos desconocidos. Esto se dio a conocer el viernes pasado y pues la productora Carla Estrada dice que cree que por el momento Televisa no está interesado en ella y pues esperan que se reanuden más adelante. Pero lo que más le pega es de que, pues, cientos de personas se quedaron sin trabajo. Sin trabajo. Y también nada más rápido para terminar con esta sección, ¿te acuerdas de esta actriz que se llama Shannon Doherty que salió en la serie de televisión famosísima de los noventas Beverly Hills 90-210? Pues, ella padece cáncer de mamá, sin embargo, su cáncer ya está en remisión. Ella fue conocida como, no era Donna, no, no me acuerdo su apellido, pero su apellido es un hombre con el que apareció ahí, si me lo pueden recordar a través de un mensajito en WhatsApp, como se llamaba Shannon Doherty en esta serie de Beverly Hills 90-210. Pues, estás hablando de hace 20 años. Sí, pero sí, ya ves que a Donna es de, a mí no me tocaron, pero este, ella era un personaje principal, no era Donna, no me acuerdo, Kelly, no, Kelly tampoco era, no me acuerdo. Este, ella ya afortunadamente está en remisión y piensa que es una buena noticia, pero que también estos próximos cinco años, pues, serán bastante fuertes para ver si se supera o qué pasa con su salud. Dios no nos manda algo que no podamos superar. Ojalá que sí, porque la verdad, todo mundo debería estar bien de salud. Y esto va para todos los que estén viviendo alguna situación en lo, de esta manera, en remisión, tengan confianza, van a seguir adelante, ¿no, Karen? Sí. Vamos a un pequeño corte. Vamos a corte, ajá, muy bien. Vamos a un corte, regresamos con más. Si tienes una piel seca, utiliza cremas frías para remover tu maquillaje. No olvides el hidratante luego de desmaquillar. Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo, mujer. Omar Pérez Campos, sección deportes. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Lámparas Christen, iluminación con clase, presenta. Como le va, Omar Pérez Campos le presenta lo mejor de la mujer en el deporte. La mejor raquetebolista del mundo, la mexicana Paola Longoria, disputará este fin de semana un torneo del Tour Mundial por primera vez en Guadalajara. Cuando traslada el Paola Longoria Invitation a la Tierras Tapatías, Longoria, la más reciente ganadora del galardón promedio radio a la mujer en el deporte, recién acaba de terminar la temporada como la número uno por octava vez, lo que es un récord histórico para su deporte. La propia Paola, de cara a su evento, les tiene la siguiente invitación. Hola amigos, soy Polo Longoria, campeona mundial de racquetbol y los invito a que no se pierdan todos los lunes todo lo mejor de la mujer en el deporte. Entérense de las mejores noticias y síganos. Para mamá, tú eres la luz de sus ojos. Por eso, este 10 de mayo corresponde ese amor iluminando aún más su vida con un regalo de Lámparas Christen. Diseños contemporáneos, clásicos y minimalistas que le encantarán a mamá. Obtén un 10% de descuento extra mencionando Radio Mujer. Visítanos en Avenida América 152, esquina Avenida México, Polonia Ladrón de Guevara, Lámparas Christen, iluminación con clase, teléfono 3630-1646. Quien fuera 11 años consecutivos la mujer deportista mejor pagada del mundo, la tenista rusa María Sharapova, regresó al circuito luego de 15 meses de suspensión por dopaje. Recibió una invitación para participar en el abierto de Stuttgart y la ex número uno del mundo y ganadora de 5 Grand Slam logró llegar hasta las semifinales. Ahí cayó ante la francesa Cristina Maledenovic, actual 19 del mundo, por parciales de 3-6, 7-5 y 6-4. La golfista mexicana Margarita Ramos tuvo una destacada actuación en el torneo de la LPGA que se disputó en Atlanta, pues alcanzó el top 10, al terminar en el noveno sitio con un total de 211 golpes, 5 de ellos bajo par a 6 tiros de la ganadora, la danesa Nana Quartz. Esta semana arranca la Olimpiada Nacional Juvenil en México, la cual pudiera ser su última edición a falta de que los gobiernos y la CONADE se pongan de acuerdo. Pero Jalisco va por su título número 18 de manera consecutiva, Michelle Quesada de Tiro Deportivo. Es una de las numerosas mujeres que tratarán de contribuir a ese logro. En mi deporte, en sentido deportivo, y en esta ocasión nosotros somos 20 años consecutivos ganando la Olimpiada Nacional, y yo creo que este año otra vez vamos a ser capaces de seguir ganando, y no nada más para el deporte, sino para Jalisco. Gracias, Omar Pérez Campos le presentó lo mejor de la mujer en el deporte. Lámparas Cristin, iluminación con clase, presentó. Lo anterior fue información comercial, y su contenido es responsabilidad del anunciante. Gracias por esta información importante, mujeres destacadas en el mundo, en el deporte, hay que hacer ejercicio, también eso nos recuerda, por supuesto, Omar Pérez Campos. Muchas gracias. Gracias, Karen, tenemos fans en el programa. Hola, buen día. El nombre de la actriz en Beverly era Brenda Walsh, hermana gemela de Brandon. Saludos, Brandon era guapetón, ¿eh? Me está haciendo señas mi productora. Eh, hola. Perfecto. Chicas, contáctense, comuníquense con nosotros, a través del WhatsApp, 3310-190712, 3310-190712, y los teléfonos en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. Hoy no quiero que se me duerma Valeria, quiero que me la pongan muy activa, y a partir de este momento lo va a hacer, porque vamos a regalar este libro. Y además, está la protagonista, la autora, la escritora, quien vivió, gozó, disfrutó y sufrió, quizá, a la hora de escribir este libro, que es Príncipes Multicolores y Ninguno Azul. Ay, caray, Dios mío, no más el título. Comuníquense, quiero que sea tuyo, y a partir de este momento te puedes inscribir aquí en Mundo Mujer. Participa con nosotros. Qué mejor que platicar con Mónica Oseguera, autora de este libro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, bien, bien, Tocaya, yo feliz de estar aquí, siendo parte de esa listilla que tienes ahí de mujeres emprendedoras importantes de Jalisco. Sí, eres mujer destacada de Jalisco. Ay, sí, todo gracias a estos príncipes que nomás no me dejan. Ya tienen dos años caminando, corriendo y brincando y, pues, seguimos divirtiéndonos con ellos. Sí, divirtiéndonos con ellos. Tú te vivías con Tocaya, imagino, escribiendo la historia de... Y tu papá me da risa, caramba. ¿Cómo pasó esto? Sí, sí, pero mi mamá no me había leído y yo lo escribí estando, me recuperando de una operación, estaba en su casa, estaba en la sala. Gracias. Y mi mamá estaba en la cocina y yo me escuchaba, riéndome, bueno, ¿tú eres tu mejor fan o qué? Eso está encantador que nos lo platiques, ¿verdad? O sea, la fecha lo leo y me sigo riendo, la verdad. Cuando se habla de príncipes multicolores y ninguno azul, es que no es el príncipe azul, me queda, claro. ¿Qué otros colores hay en el mundo de los hombres? Cuéntanos eso, ¿cuáles veías? Si era el rojo, si era el amarillo, si era el verde, ¿qué veías en cada uno? Mira, veía realmente el azul, pero el azul en miles de tonos. Ajá. Entonces, el título me lo dio, hubo un concurso de título en el Face, todos, los príncipes nacieron en el Face. Ya le di like a tu Face. Entonces, el concurso, pues hubo un concurso, una convocatoria para ponerle título, el título lo ganó un amigo que nos presentó en la FIL. Ajá. Un escritor español. Y bueno, la lluvia de títulos y ese fue el que más se acercó a la realidad, porque es un desglose de... O sea, el ya merito, pero no eres el azul. A lo mexicano. Sí, o el vengo de azul y me voy destiñendo. Que es normalmente... ¿Qué viene siendo eso para ti como autora? ¿Es la cara que nos... qué es? Sí, es la cara que presentas, llegas de todo, no sé, en los diferentes historias, tú vas viendo qué azul te presenta, ¿no? Entonces, me viene con esa pregunta, uno, un canadiense, ¿no? Sí. O sea, llega trajeado el hombre altísimo, guapo, ojos azules, impecable la corbata, en menos de cinco minutos ya, ya, fuera corbata, fuera saco, se desfajó, se quitó los zapatos. Se cayó de... O sea, pero así de inmediato. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea... O sea... Llega de azul... Ajá. Y se te va... Es como el que ves a primera vista y dices, ¡guau! Y poco a poco lo vas conociendo y se destiñe el hombre. Sí, sí. Ya sea a primera vista y también en su... lo que te dice. Oye, ¿cuántos príncipes desteñidos conocemos a lo largo de la historia? Cuéntanos de ti. ¿A qué historias, no? Sí, sí, sí. Ahí hay... Son veinte capítulos, pero son siete príncipes. Ah, bien. O sea, no son veinte. No son veinte príncipes. Son siete príncipes. Entre cada historia está un... como análisis o pensamiento. Lo... lo que hice... ese libro para mí era como abrir una ventana al hombre del pensamiento de la mujer de mayor de cuarenta años. ¿Lo escribo para que te enteres lo que pensamos las mujeres? Exactamente. ¿Así lo estoy entendiendo? Sí, así. Y este... mi... mi... mi mercado o mi objetivo ese era, ¿no? Llegarle a la... a la mentalidad del hombre de, ¡hey! Algo estás haciendo mal, ¿no? Y el hombre está leyendo este libro. Pues sí, sí, pero más la mujer. No, definitivamente se me fue más por el lado... por el auditorio femenino porque... pues causa mucha gracia. Es... es... es humor negro, es sarcasmo puro de... de lo que nos pasa a diario. Yo creo que por eso me decía mi... mi amigo que nos presentó en la FIL. Ajá. Me decía, es el primer libro que veo que dura tanto en promoción. Ajá. Entonces yo ese fenómeno... De hoy a dos años. Ese fenómeno lo... lo adjudico a que es un tema de ayer, de hoy y de mañana. Casos de todos los días. De diario. Entonces yo creo que por eso no... no ha muerto, por eso sigue vivo. Me lo llevé a Estados Unidos, me lo llevé a París, este... se sigue vendiendo y... Y bueno, pues el tema es... es el tema de diario, de todos los cafés, de todas las lloraderas, de todas... ¿Puedes... puedes seducir a una de cuarenta? O sea, qué compromiso, señores, ¿eh? Sí, 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 por ahí... Es otra cosa. Por eso... por eso... en esa pregunta... Ajá. Por eso ahí va guiado como que el auditorio es el hombre. No es un manual, sino que tú vas leyendo... cada... cada príncipe te deja un mensaje donde el hombre se puede ver, o puede ver quizás a un amigo, y la mujer puede recordar que algo le pasó o igual o parecido. Porque dentro de mis lectoras me han escrito, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, porque pues estoy pensando en un segundo, ya empecé un segundo libro, ¿no? No tengo todavía el título, pero... pero ahí está, ¿no? Porque es un tema que... pues da para muchísimo. Sí. Esto surge a raíz. ¿Cuál es la raíz? Ok, estabas, te operaron, empiezas a escribir, pero hay algo en tu historia que te dice, quiero hablar de esto. Ah, claro. ¿Qué pasó en tu vida? La raíz es un divorcio. Tú eres una mujer. Yo soy divorciada, ¿sí? Entonces me divorcio y bueno, hay maneras de... de sanar o de cerrar círculos o de... como le quieran llamar. Yo me encierro un año, pongo mi letrerito en mi puerta de no molestar. ¿Duelo? ¿Pluto? Sí. ¿Lo merecía? Sí, sí, sí. No, pero... Un año, caramba. Bueno, hay quien dura más, ¿verdad? Yo dije que me encerré, no te dije que me puse así. Ok, muy bien, Mónica. Y decir, ¿en este duelo? No, en ese año, ya después me meto a terapia. Ah, ya. Muy recomendable para mí, la terapia es maravillosa. ¿Verdad que sí? Este, me meto a terapia a un grupo, un año. Después de eso... Estás diciendo a un grupo. Ajá. Es un grupo de mujeres que viven experiencias de divorciados. Sí, 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 sí. Encontré un grupo de apoyo, que es como Alcohólicos Anónimos y es Divorciadas Anónimas, ¿no? O en ese caso, Solteras Anónimas, ¿no? Pero no, era de divorciadas, ¿no? Entonces, fue muy interesante y realmente es reconfortante ver que hay un grupo de gente que está viviendo lo mismo que tú, ¿no? Claro, y te identificas. Y el denominador común viene siendo, pues te quedas sola después de X número de años de matrimonio. Mónica Oseguera, yo quiero seguir platicando contigo. Estamos ahora sí que recomendando tu libro. Príncipes Multicolores y Ninguno Azul. Y este libro puede ser tuyo. Contáctate, comunícate, por favor. Ella seguirá después de este corte comercial con nosotros platicándonos más historias, anécdotas. Treinta y uno, veintidós, once, noventa. Treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. O por WhatsApp, dinos. Yo quiero el libro. Treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce. Deja tus datos en este momento. Vamos a Noticiero y regresamos con Moni. Noticiero y regresamos con Moni.